MÁS EXITOSA DE TODOS LOS TIEMPOS, EXPORTADA A MÁS DE 120 PAÍSES Y DOBLADA A 25 IDIOMAS, LA MISMA QUE CONVIRTIÓ A NUESTRA QUERIDA VERÓNICA EN UN ÍDOLO MUNDIAL. SEÑORA, ESTE SEÑOR DEL LADO. NO, NO, NO. SABORSEANDO TODO. NO PUEDE SER. NO PUEDE SER. HOLA NENA, TE TRAJÉ ESTAS FLORES PORQUE NO ENCONTRÉ OTRAS PEORES. NO TE HUBIERAS MOLESTADO. NO ES QUE SE MOLESTÓ CUAL DUEÑO DE FLORES. PORQUE NO SE LAS PAGÉ. PERO ADEMÁS DE ESO, TE TRAIGO UNA CENATA. MÚSICA, PEPE. QUE NO QUEDE HUELLA, QUE NO, QUE NO. QUE NO QUEDE HUELLA. QUE NO, QUE NO QUEDE HUELLA. QUE NO, QUE NO QUEDE HUELLA. QUE NO QUEDE HUELLA. ES QUE EL SECRETO, MUY SECRETO, ES DIFÍCIL DE ENTENDER. AH, COMO LO QUE DICEN MIS MAESTROS, YO NUNCA LE ENTIENDO NADA. PERO CÓMO, SI TÚ NO TIENES NI UN PELO DE TONTO. POS CLARO QUE NO. NADA MÁS LA CARE EN LA QUE NO TIENES. ¿QUÉ DICISTE? QUE TÚ NO TIENES NI UN PELO DE TONTO. AH, PENSÉ QUE ME HABÍAS DIGIDO A MI, TONTO. SI DIGIDO. CÓMO CREES, YO SOY INCAPAZ DE ESO. Y MÁS. DIME EL SECRETO MUY SECRETOSO, QUE ME MUERA LA CORDIUSIDAD. EL SECRETO MUY SECRETOSO, ES QUE TIRE EL MUÑECO QUE ME REGALASTE EN MI COMPLEAÑOS. POR FAVOR, NO LLORES. OH NO, QUISIERA LLORAR. PUES CON UNA CEBOYA, PUES CON ESTA CEBOYA, YO APRENDÉ A LLORAR. AHORA YA VEN PORQUE LOS NIÑOS TAMBIÉN LLORAN. NO. A LLORAR EL PANTEÓN. MEJOR SIGAMOS CON ESTA CUMIÓN.